No, nosotros trajimos un juego, en realidad, para hacerte preguntas, porque sabemos que no se animamos a contestar. No, no, una, una, una. ¿Sabés quiénes llegaron, Marce? ¿Qué? Los salseros llegamos, pero no por la salsa, sino por la salsa picante que trajimos. Tenemos varias... ¿Qué se hizo? Una salsa con mi cara, ¿qué hace? ¿Qué dice? Pero es mejor que va. Pero qué, son preguntas preparadas en todos ustedes, no quiero pensar que ustedes están en todo esto. Es muy del stream ese juego. Claro. El más picante de acá a Perú. Se quema el corazón. ¡Guau! ¡Qué bueno! Entonces, ¿cómo? Cabesaurio se llama. Cabesaurio. Entonces, o te comás, te comás un nacho. No necesito tomar nada, ustedes pregunten y yo contesto, pero una. Claro, bueno, o es, te comés el nacho con un poco de salsa o respondés la... Perdón, ¿eh? No, no, quiero responder la pregunta. ¿La pregunta? Cuidado. Me la tuve que guardar acá porque no tengo bolsa. ¿Usted, Jope, chequeó esta pregunta que me van a hacer? No está chequeado, Marcelo. Hay para Jope y para todos, se la no está en vivo. A ver, a ver, queremos saber. A ver. La tuya o de qué quieras. Bueno, dice, chequear los MD de Instagram. ¡Uh! Los MD de Instagram. Entonces, los mensajes directos de Instagram ahora de tu teléfono. Yo no te doy el teléfono, pero ni en pedo. O sea, lo primero, si te doy la respuesta, ya te lo digo. A vos no te doy el teléfono ni en pedo, primero. Porque como yo no soy de tocar... ¿Por qué no, Marce? Ayer dije en el programa eso. No, muy fuerte. Yo no soy de mirar teléfono. De revisar. Pero ni en pedo me tocas el teléfono. Soy como el tirri para el teléfono. Entonces hay que comer Nacho con salsa. Yo no soy de Padre. Gracias.